Ahora quiero mostrarles una de las posibles soluciones para la falla del BIOS que no guarda la configuración, esto aun cuando se le haya cambiado la batería, en esta ocasión tengo aquí una tarjeta BIOS TAR P4M80-M4, es una Pentium 4, esta falla del BIOS que no guarda la configuración aun cuando se le haya cambiado la batería, es común en las tarjetas madre que manejan Pentium 4 o Pentium 3, no se si suceda también en las tarjetas madre más actuales, hasta ahora no me ha sucedido, ok, lo que vemos aquí en esta pantalla es como al iniciar la computadora nos aparece unas opciones de apretar unos botones para configurar, para continuar y esta falla es recurrente, no deja de aparecer, por más que configuremos el BIOS y hagamos cosas dentro de él, no se guarda esta configuración, en este caso le voy a dar solo continuar, vemos como el sistema inicia normalmente, podemos ver que comienza a iniciar Windows, sin embargo al entrar nosotros al escritorio nos damos cuenta que la hora esta incorrecta, ya ha iniciado el sistema, podemos ver que me indica ahí que son las 12.1pm del 1 de enero de 2003, me imagino que esa es la fecha más antigua que puede tener el reloj de la tarjeta madre, este problema si lo dejamos así, nos causará fallos con el navegador de internet, no nos dejará entrar a ciertas páginas y en algunas aplicaciones también, por ejemplo como el CorelDRAW nos impedirá entrar, pues nos pide que la configuración sea actual, o sea que la fecha y la hora sea actual por ejemplo vamos a ver una página muy famosa, que es Facebook vemos que si tratamos de entrar con esta con esta hora, nos dice que hay un error con el certificado de seguridad del sitio web y bueno, esto nos pasará con muchas páginas bueno, ahora he cambiado la configuración manualmente del reloj y vamos a ver que sucede ahora con la misma página vamos a buscar Facebook damos clic en el mismo lance y vemos como ahora si nos abre la pantalla bueno, vamos a cerrarla para que vean como esta falla vuelve a suceder después de reiniciar la computadora vamos a reiniciarla en algunos casos sucede al reiniciarla y en otros al desconectarla de la corriente mientras se conserve conectada, pues no le va a pasar nada pero si la apagamos de la fuente de poder o si desconectamos el cable de alimentación comenzará a darnos este fallo ahora comienza a iniciar nuevamente y de vuelta nos indica exactamente lo mismo viendo esta situación me di a la tarea de investigar un poco y encontré que hay un manual en la página de Biostar en Taiwán que habla un poquito de los mensajes de error en esta tarjeta madre en particular el mensaje de error aparece solo durante un segundo o algo así tal vez menos que es casi imposible de ver pero el mensaje de error nos habla acerca de la configuración de la latencia del procesador por lo tanto me di a la tarea de entrar a la configuración y aquí fue donde pude solucionar un poco el problema les voy a mostrar que fue lo que hice entrando aquí para empezar cambié la configuración del drive hubo que deshabilitar el drive de disquet en esta parte en donde habla de la secuencia de de inicio deshabilitamos el floppy como primera opción de inicio y ponemos el disco duro y en segundo lugar la configuración de frecuencia y voltaje aparece por default el reloj del CPU en 133 MHz en esta configuración tuve que probar varios porque no encontraba yo exactamente cual era reiniciaba y volví a pasar lo mismo hasta que descubrí que en los 155 MHz del reloj se corrige ya esta falla es importante que hagan también lo de la parte del disquet porque por alguna razón no funciona si no se hace esta configuración primero el disquet y quitarlo como dispositivo de arranque ya habiendo configurado los 150 MHz le damos salvar aquí en salvar y salir de aquí de la instalación se puede hacer también presionando la tecla F10 en estos en estos vídeos en particular le voy a poner que si y de yes y salir y entonces como se va a iniciar la computadora y como verán no volvió a aparecer la opción de las opciones de arranque directamente pasó al sistema y no 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 no